¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, la verdad estamos muy contentos. Sean bienvenidos a un episodio, el episodio número 115 de su programa El Ring. Señoras y señores, hoy vamos a hablar de unos temas muy controversiales, pero antes que todo quiero darle la bienvenida. Ustedes ya la han visto, la han conocido por supuesto a través de este programa, la reconocen en redes sociales y ahorita también estamos en vivo desde su perfil en Instagram con ustedes Lady Kate. ¿Cómo estás, diosa del inframundo? Dios mío, qué ganas de ya estar aquí, tú que no me invitabas. Ah, no, sí, no. Yo ya estaba de no, nunca me van a invitar. Yo ya quería estar acá, pero hasta ahorita se dignó aquí mi buen tigre del ring a invitarme. No, no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? No, o sea, sí te invité, pero pues ya te había hecho la invitación desde antes, tú no querías. No le crean. No, no, sí, créanme, la verdad. No, no le crean. No, la neta es que, amigos, Lady Kate ha estado muy pendiente del programa, lo ha estado compartiendo siempre, es de las personas que desde que empezó este gran proyecto y este programa, ahí está al pie de cañón, está también para escuchar nuestras penas, ¿verdad? Todo lo que lo que sucede alrededor de de nuestra existencia, por supuesto, lo que no alcanzamos a a poder controlar entre nosotros, ahí estamos, y por supuesto, antes de comenzar, Lady, coméntale a la gente tus redes sociales para que te sigan. Bueno, en mi Instagram me pueden seguir como Lady, yo en bajo Kate, yo en bajo Queen, este, y en TikTok, me parece que en TikTok estoy como Lady, yo en bajo Kate, para que me vayan a seguir. Estoy más activa, de hecho, en TikTok, ahí para que me vayan a seguir, me vayan a dar like, y eso, que van a ver mucho contenido aquí con mi buen tigre. Sí, ella quiere, ¿no? También, porque ya teníamos tú como que tu sección, ahí andábamos preparando una seccióncita con Lady Kate, pero pues aquí la señorita, como que de repente dice, hostate, me muerdo, me arreboso, y te quiero. Hostate. Hostate. Agua, no, güey. Bueno, amigos, vamos a comenzar este gran programa, Lady Kate nos va a acompañar para dar un tema muy controversial, ustedes saben que la lucha libre es un deporte de contacto, por supuesto, es un deporte espectáculo, en el ámbito del deporte, pues es de contacto al cien por ciento, los golpes son cien por ciento reales, las caídas, los vuelos, etcétera, etcétera. La parte del espectáculo, como ya lo he explicado muchas veces en este programa, pues es más que nada lo de las historias, las rivalidades, cómo se expresa el luchador para conectar con la gente, ese ámbito teatral, Lady Kate, la verdad es que tú también tienes tu luchador favorito. Yo tengo mi luchador favorito. ¿Quién es tu luchador favorito? Mi luchador favorito, yo voy cambiando con el tiempo, bueno, ahorita... Ah, qué amable, Tigre, qué amable eres. Ahorita de mis luchadores favoritos, de hecho, vendría siendo el Penta. El Penta, cero M. Cero M. Y, ay, Dios mío, y como siempre, siempre ha sido mi Psycho Clown. Todavía Psycho Clown. Todavía. Que te subas el micro, Jordan, ya vino dos veces aquí para que le hagas caso, por favor, es alma caritativa que está desde más, te tiene que emprender un largo viaje levantándose de su silla cómoda. Para venir acá al estudio y que nos puedas aportar, tú nada más te tienes que acercar el micro, mujer. Me cuesta trabajo, ayúdame, por favor. Ay, esa gente que nada más es de TikTok, ay, esa gente. Pues mira, pues usted francés, francés, no se ve. Ay. Bueno. A ver, ya, continúa, por favor, deja de estar jugando. Muy bien, pues bueno, amigos, la verdad es que como le preguntaba eso a Kate, porque pues ella también es muy seguidora de Lucha Libre, y hoy precisamente vamos a hablar sobre las rivalidades. Pero, ¿qué pasa cuando dos luchadores pasan del cuadrilátero a la vida real? No es lo mismo Lady Kate que la chica que está detrás de Lady Kate, no es lo mismo el Tigre del Ring que Fernando Inda, no es lo mismo. Pero, ¿qué pasa cuando dos luchadores se enfrentan en el cuadrilátero, nos brindan una gran lucha, pero al bajar de los vestidores las acciones continúan? Ya no hay referee, ya no hay gente que los vea, pero ellos siguen peleando, porque ya las rencillas van a lo personal. ¿Qué sucede? Y precisamente hoy vamos a ver esas rivalidades que pasaron desde lo profesional a lo extra lucha. ¿Te parece bien, Lady, si empezamos? Podemos empezar. Antes, empezamos dándole un saludo a Cos Steven, Steven que nos está viendo desde Ecuador. Saludos, amigo. Él también ya lo conocieron, síganlo en sus redes sociales. Está muy activo, hablando de Lucha Libre Internacional, así que pues vayan a seguir a mi buen amigo Cos Steven. ¿También tú lo conociste a través del videíto? Sí, también lo conocí. También me cae muy bien. Y por ahí vamos a hacer más colaboraciones con Cos Steven y próximamente también con Lucha Mask TV, que por ahí también vas a estar involucrada. Ay, estoy involucrada, sí, es cierto. Eso es bonito. Y si ya nos echamos encima muchos compromisos. Sí, no sé cómo le vamos a decir. Entonces, ¿comenzamos? Hay que comenzar por fin. Eso es todo. ¿Qué te parece, Lady, si te cuento sobre la rivalidad extra lucha que tuvo Juventud Guerrera con Conan? A ver, cuéntame. Por ahí, pásanos unas imágenes porque mucha gente se va a preguntar cómo es que Juventud Guerrera terminó en esas condiciones. Pues bueno, amigos, corría el año del 2008 cuando Juventud Guerrera regresó a AAA, la empresa, la caravana estelar. Esto después de un largo trayecto en el extranjero. Pero, ¿qué creen? Al ser un luchador internacional, sus condiciones para volver a esta empresa era que le permitieran cumplir con algunos compromisos que él tenía en el extranjero, precisamente en Europa. Junto con la empresa NWE, con quienes habían acordado meses antes ciertas participaciones. Este tipo de tratos con Juventud Guerrera y la empresa no hizo bastante amabilidad, no le fue tan bien, no le cayó tan bien la noticia al mismo director creativo, Carlos Santiago Espada, conocido como Conan el Bárbaro. Pero, ¿cómo lo ves? Le indicaté. Estuvo bastante fuerte. Yo no lo he visto eso, Jesús. No, y espérate que te cuente, porque esto pasó que el cubano tomó cartas en el asunto, pero por su propia cuenta. Su principal venganza fue no programar a Juventud Guerrera en eventos de la Caravana Estelar, que eran televisados, eran magnos, y pues este tipo de cosas decidió no programarlo. Pero, ¿qué crees? Que en uno de esos tantos eventos se da una lucha en el Domo de la Muerte, donde también participaba Juventud Guerrera y otros extranjeros, que por supuesto eran parte de la legión extranjera de Conan, en esta facción que Conan tenía dentro de la AAA. O sea, los finalistas del Domo de la Muerte, ¿tú recordarás el Domo de la Muerte? Era La Esferota, donde tenían que salir por Arroyba. Sí, sí. Esa lucha era increíble. Ese agujito. Exactamente, por ahí tenían que salir. Los finalistas de esta lucha fueron precisamente Jack Evans, que están viendo en su pantalla, y Juventud Guerrera. La lucha fue bastante buena, la verdad, no me puedo quejar, la lucha fue muy muy buena, pero, aunque fue muy buena para los aficionados, fue un infierno para Juventud Guerrera, porque Jack Evans lo golpeó con el puño cerrado y le dio rodillazos directo al rostro, provocándole que a Juventud Guerrera se le abriera la ceja. Esto también, molesto por el combate, ya después de bajar de luchar, llega a Vestidores Juventud Guerrera en cara a Evans y le reclama por su comportamiento antideportivo, a lo que Evans se disculpa con él. Posteriormente, Juventud nota un comportamiento un poco extraño con los compañeros luchadores pertenecientes a la legión extranjera de Conan, notando que, para empezar, su maleta no estaba en donde él la había dejado. Pero, al encontrarla, ¿qué crees que encontró dentro de su maleta? ¡Qué increíble! ¡Excremento humano! ¡Dios! Así, mero, entre su ropa, entre sus equipos, encuentra excremento humano, obviamente, se enojó, se enfurece y va directo con Conan para reclamarle esta humillación. Pero, ¿qué crees? Cuando le está reclamando a Conan, en inglés, le empieza a decir, hey, hey, what's your problem, hey, son of a... y todo eso, llega, lo golpean por atrás, el que lo golpea fue Jack Evans, precisamente, le pegan, lo noquean, y entre Jack Evans y Conan, lo siguen golpeando en el piso hasta dejarlo severamente herido. Por supuesto, Juventud Guerrera tuvo que ser atendido por personal médico debido a la gravedad de las lesiones, porque, después de la golpiza, termina con una fractura de nariz, golpes severos en el rostro, en las cejas son 16 puntadas, contusiones diversas en el tórax, lesiones considerables en cervicales y en la nuca, por los trancacitos que le acomodó Jack Evans y Conan. ¿Qué pasa? Juventud Guerrera, en las condiciones en las que estaba, se fue a cumplir con un compromiso, otra lucha más, aún así como estaba lesionado y lastimado que tenía el día siguiente, y en ese mismo día, se presenta en las oficinas de AAA para denunciar los hechos que habían ocurrido el día anterior. ¿Y qué sucede? Lo atiende el licenciado Joaquín Roldán, toma los hechos como una broma pesada de vestidor, y se deslinda de responsabilidades por la conducta antideportiva de Conan. Es lo que estuvo pasando. Obviamente, el hijo del mosco de la Berset, Juventud Guerrera, no se iba a quedar de brazos cruzados, por lo que emitiría una denuncia para proceder en contra de Carlos Santiago Espada, conocido como Conan, y también por los involucrados, en este caso Jack Evans, por las agresiones, y esto llega a oídos de los altos mandos de la AAA, quienes deciden actuar. De esta manera, la licenciada Marisela Peña pide tratar el tema directamente con Juventud Guerrera, quien se presenta molesto, y en entrevista, contó lo que sucedió en dicha reunión. Estas fueron las palabras textuales de lo que dice Juventud Guerrera. Ese mismo sábado, me habló la licenciada Marisela Peña para decirme que el asunto lo íbamos a arreglar en la oficina. Fui, y una vez en su despacho, le platiqué la situación, y me reclamó por la demanda. Obviamente le dije que si no me iban a apoyar, esa era la única salida. O sea, ¿qué sigue? ¿Que en una función me intenten matar con una desnucadora mal hecha? ¿Que le hagan daño a mi novia, a mi familia? No tienen controlado nada. Y también es absurdo que el licenciado Joaquín Roldán diga que fue una broma de vestidor. Esto es una humillación para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esto lo menciona después de contar los gastos que ha realizado por análisis, medicina, que no cubrió AAA, siendo él perteneciente de esta empresa y parte del roster principal. Días después, Juventud Guerrera organiza una rueda de prensa junto con su papá, Fuerza Guerrera, donde dieron a conocer el tema legal y la denuncia en contra de Conan y Jack Evans. Esto es información que para el año 2009 ya había circulado en la mayoría de medios de comunicación que existían en ese año, tanto deportivos como prensa nacional. ¿Qué crees que pasó después? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Que Conan y la AAA dieron a conocer cuál era su respuesta, pero no lo hicieron en un comunicado, no hicieron rueda de prensa, ni nada. Lo hicieron en una función de televisión nacional grabada, donde Conan aparece en el ring y enfurecido se refiere de forma burlón al tema. Es esta parte, la que están viendo ustedes en su pantalla, llamando a Juventud Guerrera cobarde, entre otros términos, asegurando que lo que se da en la lucha libre se tiene que quedar en la misma, retándolo incluso a regresar a la empresa para resolver las cosas en el cuadrilátero y no ante los medios de comunicación. Pero en este segmento, pues se volvió peor y de las cosas más bizarras que se han visto en la lucha libre mexicana a nivel nacional. Suena la canción de Juventud, la gente se enloquece, piensa que va a salir y sale Juventud Guerrera. Sale aquí bailando, echando la bulla y todo lo que quieras, pero ¿qué crees? Actuaba de forma extraña y exagerada. ¿Y quién crees que era el que se encontraba disfrazado de Juventud Guerrera? ¿Quién era? Joe Lider. Joe Lider era el que se encontraba vestido de Juventud Guerrera y lo acompañaba Jack Evans, vestido de mujer, emulando a su novia y burlándose de la situación. Aquí es donde Jack, el supuesto Juventud Guerrera, Joe Lider, le empieza a decir que no se iba a quedar con los brazos cruzados, que él no se iba a quedar quieto y que no era niña, que no era niña. ¿Cómo ves? ¿Así? ¿Tú lo ves? Ahí está el segmento. Pero tú lo ves en tele, así, en los videos, búsquenlo de veras y se van a reír bastante, pero ya pensando el contexto, ya sabiendo todo lo que había pasado, el tema legal, la verdad hasta va a dar vergüenza lo que voy a decir, porque de esta forma la AAA estaba dando a conocer que el tema legal, que la golpiza, que las lesiones, que todo lo que le hicieron a Juventud Guerrera de manera injusta, no le importaba nada, ni a Conan, ni a la AAA. Esto es 100% real, está documentado, hay fotos que ustedes ya vieron ahorita, hay videos de la lucha donde lo golpean, hay videos de la rueda de prensa, hay declaraciones de Fuerza Guerrera, todo esto es 100% real. Esto fue una rivalidad extra lucha, se salió de las manos y lamentablemente así fue como por ahora terminó. No se sabe qué pasó, pero pues al menos se puede dar a entender que la rivalidad entre los dos, pues ya mejoró, porque Juventud Guerrera pudo regresar a AAA años después, hicieron videos con Conan, hicieron cosas con Conan, pero pues lamentablemente este momento pasa a la historia de la lucha libre. ¿Qué te parece? Ay no, me dio pena, me dio vergüenza. ¡Cringe! Demasiado, ahorita estoy en modo quieto. Ay no, Dios mío, no, ya no más, por favor, con este tema. ¿Tú qué harías si te hacen algo así? Sinceramente, que te humillen de esa manera y que la empresa no haga nada. Dios mío, ay no, Dios mío, qué humillación. La neta, ¿eh? Yo ya no podría ni siquiera salir a dar la cara, Dios mío. Pero, ¿siendo Conan o siendo Juventud? Juventud. Es que siendo Juventud, pues ya poniéndonos en sus zapatos, dices que Pocah, ¿cómo no me respalda la misma empresa, no? Si pertenezco a una empresa. Pero bueno, Lady, ¿qué te parece si nos vamos a un corte? Pues vámonos a un corte, que vamos también con otras rivalidades, Dios mío. Ay no, esto estuvo muy fuerte, mucho cringe. Ay no, Dios mío, pero bueno, vámonos a un corte. Y regresamos en la segunda caída. Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Amigos, en la segunda, segunda, segunda caída, un saludo para Coce Steven y para todos, feliz año. Niños, niños, hoy llegan los Reyes Magos, hoy llegan los Reyes Magos, así que espero, sí. Hoy en la noche, hoy en la noche, hoy es 5 de enero, llegan en la noche. ¿Y 5? Hoy es 5 de enero. Ay, estoy bien horteada. Todos. Igual aquí no sabemos ni en qué día estamos. Pero ya es 5 de enero, los chavillos ya debieron de haber hecho su carta, ya tienen que haberse portado bien, ya tuvieron que haber recogido sus juguetes, ya tuvieron que haber ayudado a mamá con el que hacer, se comieron toda la sopa, se la comieron. Las verduras, las espinacas, no me comenten nada mis papás en la transmisión porque no cabe aquí, pero... Tampoco a mí. No nos digan nada a nosotros. Ellos. ¿La ensalada no se la comió? ¿Qué ganas de estar ventaneando? No podemos decir eso. Ese es programa de otra televisión. Ok, señores. Barras, barras, barras. Barras, barras. Muy bien, amigos, el chiste es que se porten bien, hoy llegan los Reyes Magos en la noche o en la madrugada de mañana, no quiero herir susceptibilidades, ni que alguien se me vaya a ofender, pero hoy llegan los Reyes Magos, así que pórtense bien, hagan su carta si no la han hecho, porque si no hacen carta, ¿cómo van a saber qué les van a traer, chamacos también? Bien, y recuerden que la tienen que hacer en su zapato, tienen que meter la carta en su zapato, no deben de agarrar la carta y aventarla en el globo, porque los Reyes Magos pidieron... ¿Qué? ¿Para los Reyes Magos? Están recomendaciones para los Reyes Magos. Gracias por esa gran información, me dicen aquí en el chícharo que está allá grandote. El chícharo, la chicharota, que hay recomendaciones en nuestra página, ahí está, like de la chicharota. Siéntese. En la página de Canal 8 TV hay recomendaciones de los Reyes Magos para que no se dañe el ambiente con las cartitas, así que la recomendación es que hagan su cartita y la pongan en su zapato, un zapato que no huela a chetos, chamacos, un zapato que huela a chido, porque si no se nos van a desmayar los Reyes Magos. Sí, pongan el que más huela, si no, no llegan, tienen que llegar el dolorecito para que lo sigan. Sí, porque si no, el camello, el elefante y el caballo no se quedan, los Reyes Magos ahí se quedan tirados, pero ellos no. Sí. Sí, así que si no se portan bien, les van a traer carbón y no para la carnita asada. Nada de eso. ¡Nada de eso! ¿Sí o no? ¡Ah! Muy bien, Lady Kate, háblanos de la siguiente rivalidad extra lucha. A ver, a ver, espérate, a ver, esta rivalidad es la de Bobby Lee y el villano primero. ¿Qué pasó entre Bobby Lee y el villano primero? Para empezar, el luchador conocido como la bestia del 78, Bobby Lee, fue un luchador que estaba comenzando a subir como la espuma en las carteleras más importantes de la lucha libre mexicana. Pues siendo así, uno de los luchadores cuyas máscaras y productos se vendían, en fa, se vendían muy rápido. Pilas. Eso. Lamentablemente, la fama y el buen gusto de la afición se le subieron a la cabeza. Bobby Lee comenzó a tener una actitud chocante en los vestidores, llegando a tratar mal a los compañeros. Incluso, pues esta actitud fanfarrona fue la que ocasionó la confianza en él para enfrentar al enmasquerado de plata, el santo. ¿Qué playera tienes tú puesta? El santo. Está bien chula su playera, sinceramente. Hermosa. Bueno, ¿qué pasó? ¿A qué reto al santo? A ver, lo retó a un duelo de máscaras, pero más que nada, pues, problemas personales. Ajá, le causaron problemas personales con promotores y luchadores. Todo por andar de alzado, saludos a todos los que son así. Bueno, se encuentra que en una lucha de relevos, Bobby Lee y el villano primero se habrían dado con todo en el cuadrilátero, calentándose los ánimos entre ambos gladiadores, a tal grado de que al bajar del encordado, en los vestidores la lucha siguió dándose una riña extralucha, donde los compañeros luchadores tuvieron que entrar para separarlos. No manches. Sin embargo, se dice que Bobby Lee y el villano primero acordaron fecha y hora para enfrentarse cara a cara en un combate de sometimiento en un gimnasio a puerta cerrada, donde se medirían mutuamente, tanto en fortaleza y destreza a ras de lona. No manches. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lady Cape? ¿Qué pasó? Pues la fecha se llegó. El combate se dio, sin embargo, no era lo que ambos esperaban, ya que las acciones entre ambos no rebasaron ni los dos minutos, ya que el líder de la dinastía imperial, villano primero, lastimó vértebras y columna a Bobby Lee, teniendo que ser trasladado por paramédicos al hospital para su atención, poniéndole fin a su carrera tan grande, pero de tan solo cinco años para Lee. No manches. Es que, mira, a ver, tú que practicas artes marciales, porque ella es arte marcialista, ¿eh? Aguas con Lady Cape, yo por eso no la hago enojar. Ahorita estamos acá por la confianza, pero no la hago enojar, ni más. ¿Ni más? O sea, enfurecer, no la hago enfurecer. Pero tú, ya con el conocimiento de grappling, de llaveo, contra llaveo, a ras de lona, ¿qué opinas sobre esta situación? ¿Era necesario llegar a tal grado? Pues mira, siempre tiene que haber ese, ¿cómo se podría explicar? ¿Recelo? No, es que es un deporte, no tendría por qué llegar a eso, extra lucha. Todo se queda en eso, en un deporte, no a problemas personales como está pasando aquí. Todo se queda arriba, así como pues también hay, se sabe que hay, ¿cómo se dice? Hay rivalidades. Hay rivalidades, sí, pero arriba de un ring, pero afuera, pues no. Siempre tiene que haber esa mente deportiva, no hay que ser antideportivo, Dios mío. Claro. Y es que, mira, ¿sabes qué? Eso que comentas es muy cierto, porque incluso no nada más en la lucha, se vive más también en los deportes como el boxing y en las artes marciales, que ya los peleadores, o sea, yo entiendo que por mercadotecnia, también en la lucha libre, pues vas a decir frente a cámaras de todo. Sí. Pero no vas a ir caminando en la calle por las tortillas y te vas a encontrar a tu futbol rival de dos semanas para la pelea y le vas a hacer de tos ahí. Pues no. O sea, obviamente, yo creo que como deportistas debe de haber cierto profesionalismo. Sí, hay que ser profesionales. Y el respeto al rival. Exacto. Todo se tiene que quedar arriba de un ring. Esas luchas, esos problemas te quedan arriba de un ring, porque dejas de tener una conducta deportista, dejas de ser profesional, porque como lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir mil veces, pues todo se queda arriba de un ring. Esas rivalidades solamente son arriba de un ring. Son profesionales, ¿sabes? Sí. No se tiene que rebasar, hay que saber, hay que saber, y no lo digo yo en el ámbito de la lucha, sino en todo deporte de contacto, y tú me vas a respaldar. Tu coach, Julio, Julio, saludos a Julio, él, pues, él es una persona muy linda. Sinceramente, es una persona que cae bien, es una persona a todo dar, es una persona muy humilde, y nunca, o al menos yo nunca he visto que a los encuentros que él se vaya a dar en algún momento, va a buscar a su rival y los reta. No, claro que no. Eso es algo que no entienden muchos deportistas, y más de este deporte que es de contacto. Entonces, hay que saber diferenciar entre lo que se va a vivir dentro de un octágono, lo que se va a vivir dentro de un cuadrilátero, sea de cualquier disciplina, o incluso también en el tatami, se va a quedar en el tatami, no tiene por qué pasar a lo otro. No tiene por qué llegar a los vestidores y seguir ahí la batalla, o todo caliente de que, ah, perdí, me ganaste, ahora te la parto. No, no, señores, no tiene por qué ser así, es un deporte solamente, y para en este caso, es un trabajo también. Sí. La verdad. Entonces, este tipo de cosas ya no tenían por qué llegar. Y mira, terminó una carrera por una mala decisión. Sí. Pero, ¿qué crees? No es la única rivalidad que pasó a lo Extralucha en ese ámbito. No, hay. No, es que hay varias. Y te voy a decir una cosa, en la lucha libre no nada más es como que lo que se vive arriba y lo que te puedo yo hacer, sino que muchas veces pasa lo legal, es el Hijo del Santo. Sí. No te vaya a ver tu playera al Hijo del Santo, porque si no te van a demandar. Hijo hermanos, este, ¿me puedo poner atrás del arbolito? Sí, pásale. Aquí me voy a quedar ya todo el programa, no vaya a pasar cosas que no, yo quiero seguir vivita. No, ya ventaneo aquí también otro programa. Ay, Dios mío. Lo iba a volver a decir casi, no me di cuenta. No, sí, ya sé. Vamos a un corte. No, yo te llegué. Mejor vamos a un corte. Vamos a un corte. Sí, yo me enojé contigo. ¿Ah, te enojaste conmigo? Sí. ¿Tampoco? Mira tú. Ah, mira tú. Ah, mira, qué miedo. Hijo hermano. Bueno, mejor vámonos un corte, porque aquí, pues. ¿Me van a cortar? Vamos a cortar. Aquí no va a haber corte de programa, va a haber corte de cabeza. Vamos a un corte y regresamos en la tercera caída. Ya estamos de vuelta. Ay, me pegué. Ya estamos de vuelta en la tercera, tercera, ter... Ya ni aplaudirse. Liza, sí. Estamos de vuelta en la tercera caída. A ver, ya, continúa, por favor. Ay, ya no. Este, no, te toca. ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Ahorita? 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 Ahorita. Párate, pues. Párate, pues. Órale. No es cierto. Eh, ya es tarde. Sígueme. Sígueme. Es que sígueme. Ya ven, hace rato en un corte que estábamos platicando y me decía Lady Kate. La neta, qué chido que me invitas, así me dijo la Lady Kate, qué chido que consideres a una gran persona para que sea tu invitado. Eh, sí. Y la neta, estoy muy agradecido que estés hoy en día aquí. Ay, yo estoy agradecida de que me hayas invitado. En vivo, no nos vamos a ver. No me importa. Que se van mis cuernitos aquí. Mira, ahí se ven mis cuernitos. No, ¿cómo se te ocurre ponerle cuernitos a mi parca? Ayer cumpleaños la parca. ¿Ayer cumpleaños la parca? Feliz cumpleaños, parca. Uniento de silencio. No, vamos a seguirle. Vamos a seguirle, ¿por qué? Porque todavía hay más rivalidades extra lucha que llegaron a las manos, la verdad. Este tipo de cosas en la lucha libre no deberían de pasar, pero lamentablemente pasaron y no podemos hacer otra cosa más que aceptar los hechos, Lady Kate. Sí, tigre. Muy bien, entonces, ¿comentamos o lo comentan? ¿Comentamos o lo comentamos? A ver, comentamos, pues. Bueno, pues. Mira, lo que pasa es que el estilo arte marcialista es algo bastante... Si yo te digo luchadora artemarcialista, ¿quién se te viene en mí? ¿Luchadora artemarcialista? Yo. Dios mío. Ya lo voy a decir. No, no es cierto, sí. No, por ejemplo, octagón, por ejemplo, kung fu, por ejemplo, katukungli, este, black man, otro luchador arte marcialista que se te ocurra ahorita, zumbi. También, padre. Todos ese tipo de luchadores artemarcialistas, la verdad es que llegaron para dar una innovación al deporte. Tú, pues, ¿cómo los vas a reconocer? Son los que tienen el cinturoncito rojo, el traje arte marcialista, el que tú ocupas, tu cinta, blanca. ¿Cuál dijiste? Blanca. Amarilla. Primero era la blanca. Pero ya. No, ahorita es amarilla. Sí. ¿Y la siguiente cuál es? Siguiente naranja. La naranja. Sí. Bueno, próximamente Lady Kate, cuando haga su examen, vamos a traer aquí su resumen. Ay, Dios mío. Va. Va. Ya dijiste. Va. Bueno, pues, les vamos a hablar sobre la rivalidad que hubo entre Kung Fu y Gato Kung Lee. ¿Te parece bien? A ver. Muy bien. Pues, todo inicia porque en esa época de los llamados independientes, los luchadores que pertenecían en el toreo de Cuatro Caminos, ya extinto, el estilo arte marcialista en conjunto con personajes así, llamaron la atención del público. Es así como muchos llegamos a conocer a los fantásticos, que era la mítica tercia conformada por Kato Kung Lee, Kung Fu y Blackman. Si ustedes quieren saber más sobre esta tercia, recuerden que hay un video en el canal de El Tigre del Ring en YouTube hablando sobre esta tercia y todos los componentes que estuvieron dentro de esta facción. Sin embargo, antes, 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 antes de iniciar esta gran tercia, Kung Fu fue uno de los primeros luchadores en comenzar con este tipo de personajes. Kung Fu es el luchador de la máscara naranja, para que lo vayan ubicando. Este siendo mexicano y usando un equipo muy llamativo para la afición. Sin embargo, fue la llegada de Johnny Lescano Smith, luchador panameño, quien dominaba las artes marciales y luchaba con el permiso de los promotores como Kato Kung Lee, el de la máscara blanca. Este enmascarado con una tapa blanca y equipo arte marcialista, quien no tuvo para nada el buen ojo de parte de Kung Fu, ya que no terminaba de verlo como un luchador copia hacia él. Bueno, pues fue así que el día esperado llegó, donde la competencia y los desacuerdos entre ambos en vestidores no se hicieron esperar, y con palabras del mismo Kato Kung Lee, la riña se dio donde ésta se aventajó a Raimundo Acosta, veloz, Kung Fu, dejándolo con la nariz rota, sangrante y con el orgullo caído ante su rival. Bueno, pues al pasar los años y ya conformando una gran amistad, incluso ya con años como Los Fantásticos, esta tercia, Kung Fu seguía retando a Kato, pero ahora en un plan más amistoso, donde había ocasiones donde podían empatarse o vencer a algunos de los dos, sin traspasar el profesionalismo como aquella primera. que la verdad fue, yo creo que muy amarga, ¿no? Esto cabe como que en la realidad de los típicos mejores amigos, ¿no? Si no se caían gordo, no hay manera de que pueda funcionar una gran amistad. Pero ahora te quiero mucho. A mí no me caía tan mal hasta eso. No, es que ¿saben qué? Lo que no me gustaba es que ella estaba fascinadísima con Psycho Clown y la verdad es que era de que Psycho Clown, Psycho Clown y Psycho Clown no estaba chido. Nos llegamos a debatir varias veces entre si Doctor Wagner debió haber perdido la máscara contra Psycho Clown y dime tú si no es cierto. No la debió perder contra Psycho Clown. Yo sostengo mi postura. ¿Por qué sí? A ver, dinos aquí. Estamos en vivos, mujer. Dinos ya. No, 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 ya. No, ya acabamos. Ah, bueno, bueno. Pues el chiste es que el luchador arte marcialista Kung Fu le retó por, digamos, de varias maneras, de forma amistosa. Yo creo que se quedó con esa espinita. De que no pudo haber sido vencido por Kato Kung Li, en este caso, en un combate de arte marcial. ¿A ti te ha pasado algo así parecido? Marcial no. ¿Con quién? ¿Nombres? No voy a decir nombres. ¿Nombres? Que no, que tal y me corretean. Mejor así la dejamos, pero sí. Sinceramente, yo creo que como todo, cuando empiezas, es más, cuando uno empieza a ir al gimnasio, como que el que ya lleva más experiencia, como que se te queda viendo feo, ¿no? Sí, siempre pasa eso, la verdad. Ay, perdón, ya te pegué tres veces. Ya me pegó tres veces en la rodilla, pero no me quejo. Ah. No me quejo. Yo sí, a mí sí me pega muy feo. No es cierto. ¡Ay! No, espérate, espérate, ya tranquila, cálmate, Lady Kate, cálmate, que estamos en vivo, nos están viendo los niños. No, espérate, que haya corto. Ah, los niños se necesitan un héroe. No sea ridículo, amigo, ya síguenle. Ya, ya, espérate, ya. Ay, bueno, pues sí, esto es lo que pasó junto con Kung Fu y Kato Kung Lee. Esto fue lo que sucedió entre estos dos luchadores, que la verdad hicieron grandes cosas, ya ambos fallecieron. Kung Fu falleció de una forma muy, muy triste, sinceramente. No sé si tú te has enterado de cómo murió Kung Fu, pero a resumidas cuentas, se desapareció. Desapareció, no tuvieron contacto con él, su hijo Kung Fu Junior lo encontró en su casa y ya tenía una o dos semanas fallecido. Eso fue como terminó Kung Fu, el final de Kung Fu, y ya después, años más tarde, fue como fallece Kato Kung Lee, pero ya por los años, ya viejito, ya no nada que ver con la lucha, pero pues ya, ese fue el final de Los Fantásticos. ¡Ay, rayos! ¡Nos vamos a un corte, amigos! ¡Nos vamos a un corte! ¡Y regresamos en la cuarta caída! ¡No grites, Humberto! ¡No me grites, Humberto! ¡Por favor! ¡No nos grites! ¡Si entendemos! ¡Hala! ¡O sea, le dejas hacer y se puede ir a... ¡Hazle, hazle, hazle! ¡Ya estamos de vuelta! en este gran programa señores y señores y seguimos con las las rivalidades las rivalidades amigos la verdad, la prensa en los medios de comunicación dentro de cualquier deporte fungen como algo bastante importante en cualquier deporte sea, al menos en nuestro país en el fútbol, digamos que la prensa tiene bastante poder porque se encargan de alzar a los jugadores se les toca levantar al equipo propiedad de dichas televisoras y empresas que no vamos a decir cuáles pero si, se trata de eso, los medios de comunicación pueden ser tanto para bien como para mal dentro de los deportes pero, también han estado presentes desde muchísimo tiempo desde hace muchísimos años y que pasa, aquí vamos a hablar sobre una rivalidad que no necesariamente surgió en el ring sino que surgió a través de puros medios de comunicación en este caso vamos a hablar de prensa escrita mejores conocidos como las revistas tú sabrás que para aquella época hace antes de que yo naciera imagínate cuántos años este es más antes de que Humberto naciera antes de que Jordan existiera antes de que mí existiera antes de que todos aquí existiéramos había ya la prensa escrita para la lucha libre y que pasa había una revista que es la que ustedes veían en su pantalla hace unos momentos que se llamaba la revista lucha libre y aunque se sabe que la difusión o la prensa escrita tiene cierto poder sobre este deporte aseguramos que tal vez no lo tenía como hoy en día se tiene tanto en la lucha libre y es que en el año de 1956 salía la revista lucha libre una que es considerada como muchos como emblemática siendo fundada por Valente Pérez siendo apoyado por Héctor y José Luis Valero Meré quienes tenían al igual que Valente la inquietud y creatividad para crear personajes de este deporte sinceramente ay Dios mío santo a ver ¿qué pasó? fue en esta revista que se publicaron las míticas historias y leyendas sobre los personajes creación de Valente y su equipo y entre más luchadores que engalanaban las portadas que hoy en día son consideradas como el tesoro de la lucha libre y que en la misma servía como una plataforma para aquellos luchadores que se publicaban en sus portadas sumando a su talento y alcanzaban el éxito en este deporte pero fue en 1972 cuando Héctor Valero colaborador y creativo de la revista Lucha Libre abandona esta revista y con nuevo patrocinio funda su propia revista llamada El Halcón solo Lucha Libre que es la que estamos viendo siendo la competencia directa de la revista que había abandonado antes como si se tratara del destino el luchador Dani Ortiz estaba a la espera de que Valente Pérez fundador de la revista Lucha Libre le creara un personaje y tuviera el mismo éxito que los demás pero fue Valero quien lo contacta para convencerlo de que se uniera a él a cambio de enfundarse en una máscara que no había y no sería solo para ser la cara de la revista sino que lo llevaría a un nivel legendario un trato que Ortiz acepta y así nació el luchador El Halcón rayos a ver pues Pérez al enterarse del trato entre Ortiz y Valero decidiría comenzar una campaña en su revista publicado a Ortiz desenmascarando haciendo las comparativas con fotografías de un halcón cuya popularidad subía a niveles increíbles llegando al éxito prometido por Valero y quien no se limitaría a dar entrevistas desenmascarado para negar la polémica que lo rodeaba con la revista Lucha Libre al publicarlo desenmascarado como halcón así es pero El Halcón fue se pretendió sacar siete versiones de ese mismo luchador de El Halcón que digamos que los que más sobresalían era El Halcón Halcón 78 y Pequeño Halcón pero la guerra entre ambas entrevistas ¿cómo fue Lady? a ver pues la guerra entre pues estas entrevistas pues continuó por años pero terminaría en el año de 1977 cuando Mil Máscaras y El Halcón se enfrentaron Máscara contra Máscara este duelo fue más allá que de sumo interés debido a que Mil Máscaras era la cara de la revista Lucha Libre y Halcón de la competencia en sí la lucha marcaría el claro ganador entre ambos editores cada quien representando a su creador en un cuadrilátero ¿y qué pasó? pues finalmente Mil Máscaras venció a El Halcón resolviendo la duda sobre quién se encontraba detrás de la incógnita amarilla con vivos azules descubriendo que Dani Ortiz era efectivamente el halcón ¡hijo de la guayaba! sin embargo más adelante en una lucha de exhibición de Dani Ortiz este este volvería a revelar su identidad en contra de Mil Máscaras de nueva cuenta una lucha en la que muchos consideraban que Ortiz había vencido limpiamente al Mil Máscaras pero el resultado no le favoreció sin duda alguna yo creo que este tipo de encuentros marcaron una época una antes y un después de ambas revistas y es que ambas revistas no sé si ya las habías visto de las portadas las había visto sí pero muy así encimita no les había tomado importancia hoy en día si encuentras una de estas es como tener un tesoro gigantesco dentro de la lucha libre imagínate de los años de los setentas para ahorita tener una revista así en buenas condiciones ya es imposible no hay o quién sabe es que ¿sabes qué? hay cosas que se publicaban en aquellos años pero eran muy cañonas que hoy en día como que no estaría bastante padres de publicar bueno sí estaría bien pero es muy difícil que se consiga te voy a dar un ejemplo la lucha la rivalidad real la pelea callejera que tuvo el santo contra Blue Demon fue documentada había fotos y fue publicada en una de las revistas estas y hoy en día es como que la máxima búsqueda de muchos aficionados y nadie la encuentra porque salieron varias copias de esa revista y hubo bastante gente que la publicó pero justamente ese número nadie lo encuentra ¿cómo ves? azul ¿tú crees que en serio ya no da vida? es que no ya no la venden no pero yo ¿crees que...? ¿que exista? ajá no sé yo creo que sí no te quedó existida de existir pero para digitalizarla no creo no eso sí ya no no creo no sinceramente ya no pero ese tipo de de cosas aunque la historia se cuenta y hay un video en el canal también por cierto sobre esa riña la revista nadie la ha encontrado nadie ni siquiera los coleccionistas pero bueno amigos este fue el tema sobre esto antes de despedirnos tenemos cinco minutos mi Lady Kate cinco minutos yo lo que quería preguntar para que la gente te conozca un poco más y yo creo que estaría bien que en tus redes sociales en algún momento en tu canal de YouTube que próximo está a crearse próximamente comentes de dónde sale este gran personaje de Lady Kate ay a ver pues sí se fue bebé entonces mucha molestia mucha molestia la verdad no es cierto este mira pues en sí el personaje salió muy espontáneo salió muy de repente yo sí tenía desde hace mucho muchas ganas de sacar a Lady Kate el nombre pues lo tenía pero siempre hubo ese miedito de ¿qué me van a decir? me van a hacer burla pero en sí la persona que pues impulsó a que yo pudiera sacar mi máscara que yo pudiera subir contenido sin estar pensando en eso pues fue aquí mi tigre del ring que me estuvo apoyando me estuvo diciendo no date que no te importe qué comentarios van a salir y también pues fue pues una de las personas que me ayudó a poder hacer mi máscara ay Dios mío oye ya va a ser un año ya va a ser un año ¿cuándo hace el año? hace por junio o julio por ese por esas fechas ajá por esas fechas sí sí es cierto sí sí porque fue cuando me estaba yo enfermando ajá estaba yo enfermo apenas ibas a empezar también con tus rodillas y también con la rodilla sí es cierto sí es cierto ya va a ser un año un año de Lady Kate un año ¿qué vamos a hacer ese año? oye también ya vamos a hacer tres años del ring ¿ya tres años? ya va a ser tres años empezamos en 2020 el 16 de julio ya tres años no hicimos segundo aniversario pero vamos a hacer el tercero y el tercero viene con todo esperemos porque por ahí tenemos dos invitados pendientes no tres invitados pendientes luchadores que pues tú los conoces perfectamente Sokar Kaelus y Tony Dice Tony Dice quiere venir al programa lo vamos a hacer la invitación en vivo Tony para cuando tú gustes como siempre te he dicho aquí estamos este es el espacio nada más que también el horario de Tony está muy complicado por eso no ha venido él es un luchador de Tulancingo es muy buen luchador lo conocen como el gringo loco también ¿no? el gringo loco Tony Dice USA porque así es él es de gringo este allá de de los 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 yo no sé cómo le voy a hacer porque si viene voy a tener que hablar en inglés y my english is not very good si ya lo noté bueno este sí mira yo voy a decir Humberto en inglés Humberto voy a decir Jordan en inglés bueno el nombre de Jordan ya está en inglés ya está en inglés ni cómo acomodarle pero voy a decir por ejemplo Lady Kate en english señorita Kate me salió bilingüe no es cierto eres trilingüe eres trilingüe últimamente más o menos como por cuánto estaríamos viendo ya tu primer video en youtube más o menos a finales de este mes mediados más tardar puede ser que hasta el 15 podría que ya salga pues el video en youtube para que me vayan a seguir les va a gustar más no es cierto el canal así hola nos están viendo niños este es un programa familiar de gente con clase por favor señorita ves están riendo ahí atrás de ti no manches de lo que acabas de decir ve Humberto ve cómo está hasta rojo pálido de la risa de la impresión pobrecito está recuperando el color apenas ve míralo mira no voy a decir nada porque sabes qué comentario tanto tiempo tantos años que le costó su buen bronceado para que tú vinieras y digas sus cosas es que quería ser humilde bueno amigos esto es un poquito de Lady Kate Lady Kate va a estar muy presente en las redes sociales ya está bastante presente Lady Kate también en las redes sociales tus redes sociales coméntaselos antes de que nos nos despidamos porfis bueno pues en Instagram me pueden encontrar como Lady John bajo Kate John bajo Queen al igual que en TikTok me pueden encontrar como Lady John bajo Kate estoy más activa la verdad en en TikTok para que ahí me vayan a seguir para estar viendo contenido casi diario aquí con mi tigre bueno siempre sea pero sí síganme síganme porfis no síganla 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 en redes sociales apenas llegó a los 700 seguidores muchas felicidades Humberto aplaude eso 700 seguidores llegaste muy rápido qué bueno felicidades no cualquiera llega a 700 seguidores sinceramente pero aparte el contenido de Lady Kate va a ser muy variado no crean que nada más va a ser enfocado a este tipo de temas sino que también ella tiene muchas ganas hacer muchas cosas yo sé que lo vas a lograr y de veras que a nombre de enmascarado a enmascarada tienes mi apoyo así incondicional te quedo mucho que me vas a perder pero bueno amigos nos despedimos no sin antes invitarlos también a que me sigan en mis redes sociales arroba el tigre del ring en Instagram Facebook la página TikTok y también en YouTube se me andan olvidando en YouTube también y recuerden que todas las semanas subimos video a través de nuestro canal de YouTube por supuesto también tendremos colaboraciones junto con Caos Steven desde Ecuador tendremos más colaboraciones con Lucha Más TV tendremos próximamente un gran proyecto emprendido más adelante no puedo decir de qué se trata pero vamos a estar involucrados también así que para todos nuestros amigos de redes sociales muchas gracias y nos vemos la siguiente semana en el ring muchas gracias chau